Si no hay alcohol en la venta antes del partido, me parece correcto si deciden no hacerlo. ¿Y la actuación de Argentina? ¿La actuación aquí? Sí, sí. Fue un partido muy parejo. Parejo, ¿no? Sí. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, el partido cambia, pero fue un partido bastante bonito. Un poquito al final se ha caído, pero el equipo nuestro, pero a ellos tienen un jugador muy bueno. Es brasileño, brasileño, no es italiano. Entonces, ha hecho más de la mitad de los puntos, juega muy bien y ha hecho la diferencia en el partido. Pero es un partido bastante competitivo, eso es lo importante. ¿Y la selección de Argentina tiene chances de poderes de 2015? ¿Qué te parece? Sí, seguramente tiene muchas posibilidades porque tiene muy buenos jugadores y van a llegar ainda mejor. Son todavía jóvenes y ya tienen la gran experiencia de jugar en el fútbol europeo. La mayoría de ellos juegan en grandes campeonatos, juegan la Copa de Campeones y eso es muy importante para una selección de tener tantos jugadores, jugando en grandes competiciones. Entonces, pienso que llegamos muy bien, con grandes chances de que tú tenés el título. Sí. ¿Cómo? ¿Puede elegido? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Puede repetir? Pienso que la final tendría que ser Brasil-Argentino, seguramente. Porque si yo aquí en Sudamérica y tiene que ser Brasil-Argentino, no tiene que estar en un otro equipo en la final. ¿O qué digo? ¿Puede? ¿Las personas acá en Brasil te reciben bien, mismo después del gol del Mundial que tú dices, contra nosotros? Sí, pienso que en general, pienso que sí. Claro, habría que ver si estaría más tiempo, no lo sé. He venido del hotel aquí y de aquí al hotel. Claro que, pero, pero, no, he encontrado a mucha gente que me ha hecho recordar el gol aquel del 90. Pero bueno, con un poco de gracia, ironía, gracia, no tanto con una cosa violenta, ni nada agresivo. ¿Pero fue uno de tus grandes momentos del fútbol en la selección argentina, aquel partido? Fue uno de los, hubo tantos otros, digamos que fue el primer Mundial, entonces yo tenía 22 años. Y claro, un poco por las condiciones de cómo llegamos al partido, la alegría, digamos, fue doble, porque nosotros no veníamos de jugar en la fase preliminar un buen fútbol, Brasil venía de jugar un fútbol muy bueno. Entonces, nosotros clasificamos como mayor tercero, entonces era la situación complicada. Pero claro, nadie espera un Brasil-Argentina tan pronto en un Mundial. Y esto estuvo un poco feo, feo porque... Lindo para usted, ¿eh? Feo para nosotros. Sí, sí, bueno. Brasil, más allá del gol mío, Brasil podía haber definido el partido en los primeros 45 minutos. Incluso al final también tuvo chance de empatar o partido. Sabes cómo es en el fútbol, cuando te equivocas, puede ser castigado. Y si el equipo contrario tiene Maradona y Canilla, la posibilidad de castigar es más grande, ¿eh? Claro, porque cuando tú tienes jugadores que quizás te pueden definir, como Brasil los tiene también, todo el tiempo los tiene, jugadores que quizás en un momento por ahí tú no los ves, o te parece que no. En un momento te definen un partido en una jugada sola. ¿Y acá el fútbol? ¿Es una práctica deportiva que siempre haces o bienes solo para disfrutar de...? No, el jugado no juego frecuentemente, tengo que decir la verdad. Sí. Pero... pero juego cada tanto en... en donde vivo. Pero claro, no es lo mismo. Sí, sí. Porque si tú... si tú juegas en entrenamiento, en entrenamiento, en entrenamiento con gente que juega muy bien, aprende más. Sí, sí. ¿Entiendes? Si yo estaría aquí en Río cuatro meses, yo juego todos los días, aprendería mucho más que donde vivo. ¿Entiendes? Es así. ¿Y te gusta venir acá en Río? En Brasil no es tu primer viaje, creo, ¿no? Sí. No, he venido muchas veces, más siempre para jugar al fútbol. Sí, sí. He estado solo a jugar de... treino, concentras, hotel y... ¿Es tu primera vez para disfrutar de la ciudad? Fútbol es la primera vez. Es un lugar, siempre quise venir a Río, digamos, en venir, pero no como jugador de fútbol. Fíjero, profesional, porque nunca, nunca, nunca ves a Río, nunca lo palpas. ¿Y cómo son las conversas con Aldair? ¿Tú jugaste con él en Roma? ¿Cómo es? Un lugar muy simpático. Muy buena persona. Y coincidí con él cuando estaba en Roma. Sí. Hemos tenido... ¿Son amigos o no tantos? No, hemos estado... ¿Tres años? Tres años juntos. Dos años, pienso. Sí, sí. Él jugó mucho tiempo ahí, en Roma, y creo que jugó mucho bien. Fue su mayor... pienso... Como constancia, él estuvo muy bien. Es un gajo espectacular. Es un gajo espectacular. Tengo muy buena relación. Pero tú sabes, en el fútbol, uno... Cada uno tiene la su... Uno va para aquí, un otro va para allá, y luego no te ves, no te ves. Si no eres amigo, amigo, eres físico. La última pregunta para ti. ¿Quién es Messi? ¿Quién es aquí? Bueno, Messi es el último... El último fenómeno del fútbol de los últimos años. Ha aparecido tres, cuatro años atrás. Hace... Hace tres años que está haciendo cosas increíbles este... Este chico. Para la edad que tiene, la constancia que está teniendo es una cosa impresionante. ¿Puedes comparar con Maradona? Ah, digamos que... ¿Para qué compararlo? Dejemos... Dejemos lo que sea Messi, y que seguramente va a estar entre los... Al final de la su carrera, de su carrera, seguramente será uno de los cuatro o cinco jugadores que serán considerados los más grandes. Después se verá... Es siempre un... Es siempre una... Una cosa... A ver quién fue mejor, ¿sabes? Durante toda la historia. Es bonito para el periodismo, para la gente, para ahora que está Internet, para votar. Esto es todo muy bonito, pero al final de la su carrera, fueron todos grandes jugadores. Algunos con más cosas que otros. En el completo fueron todos muy buenos. Y Messi es el próximo que pienso que va a estar entre los... Entre los mejores. Muchas gracias. Gracias.